La comunidad del barrio El Cóndor, segunda etapa del municipio de Tuluá, denuncia una serie de acciones que afectan la sana convivencia. Lo que se quiere es que tengan cultura ciudadana y mejoren su comportamiento. Como la gente tira desechos y pues al ver ese descuido allí, pues la gente aprovecha desafortunadamente y cometa estos actos anticívicos que nos generan una problemática bastante grande acá en la urbanización. El pasto demasiado alto o charcos o incluso excrementos de perritos que los llevan allí a hacer sus necesidades desafortunadamente. El líder afirma que el parque biosaludable y el de los niños también se ha visto afectado, ya que se les dificulta a la comunidad hacer las actividades diarias allí, ya que el pasto está muy alto y los entes encargados se demoran hasta dos meses para podarlo. Tenemos una problemática lina complicada acá, lotes demasiado descuidados, ya no parecen lotes sino selvas, en los cuales pues tenemos dos problemas con ello. Uno, alturas demasiado grandes de pasto, hierba, entonces se presta para que se den animales, ratones, culebras, ratas y también incluso la posibilidad de atracos a medianoche o algo, porque como está tan alto se pueden esconder los ladrones allí y atracar a medianoche a las personas que lleguen a las casas. También le solicita a los entes encargados para que le solucionen la pavimentación de algunas calles del barrio. Pues ahí tenemos unas pequeñas complicaciones y ahora en invierno más, pues ya la alcaldía el año pasado hizo el trabajo para el 50% de la pavimentación del barrio, pero hay otras zonas que están muy complicadas y con huecos, cuando llueve se pone aún peor, demasiada humedad, cuando hay llovinas o algo se levanta mucho polvo. Y hemos tenido allí algunas complicaciones con algunos carros de los vecinos y residentes en algunos huecos ya demasiado profundos.